Lo sumamos a Jorge Altamira a la conversación. Jorge, ¿cómo estás? A ver. ¿Qué tal? Primero te tengo que preguntar esto. ¿Crees en la justicia o no? No. ¿Directamente no? No, no. No puedo creer. Mirá, la justicia argentina colaboró con la dictadura militar. Sí. Y como es una sucesión jerárquica, se fueron pasando la pelota de generación en generación. Ese fenómeno de la colaboración con la dictadura, es irreversible. No solo por el gran tema del genocidio. Vos pensás que la dictadura militar instaura lo que se llama el Estatuto del Proceso de Organización Nacional y la Corte Suprema de la época lo reconoce como el nuevo orden constitucional. Luego, cuando viene la democracia, todo eso se ratifica. Toda la legislación de la dictadura, todo lo que ella dejó del punto de obligarse, aún ahora se está discutiendo, che, hay que modificar tal ley que la dictó Videla. Entonces, es una farsa. La justicia argentina se caracteriza precisamente desde el año 1930 por haberle dado certificado de legitimidad a todos los golpes militares. Y en ese sentido, ¿vos creés que hoy los jueces, que nacionalmente son distintos, los jueces que quizás no están trabajando con las herramientas que les fue la dictadura? No, ocurre lo siguiente. Es indudable, por ejemplo, yo he participado de debates con algunos jueces. Sí. Me ocurrió. Creo que el juez, por ejemplo, alguno de ellos con los que participan en esos debates, me parecieron personas correctas. Ahora, el Poder Judicial es un... ¿Es un partido el Poder Judicial? Es una maquinaria. ¿Es un partido político el Poder Judicial? No, no es un partido político, porque para ser un partido político tiene que tener un programa, una moscanera. No, bueno, obviamente. No, 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 pero lo digo por lo siguiente, para la conclusión que quiero sacar. Y el Poder Judicial es una reña de gallos. Claro. Por lo tanto, actúan fuerzas de intereses contrarios. Sí. Quiero subrayar una cosa que es importante. El mecanismo este de la prescripción de las causas. Acá hubo una estafa enorme bajo el gobierno de la Rúa, que fue el megacanje y el blindaje. Y por prescripción de causas quedaron sin sanción, por ejemplo, los funcionarios de aquella época. Aún judicializado, uno de ellos, Sturzenegger, fue nombrado a dedo como presidente del Banco Central. ¿Por qué digo a dedo? Porque el presidente del Banco Central debe ser electo con acuerdo del Senado. Sí. Y acá fue colocado en comisión. Esto es un aquelarre, es una farsa absolutamente fenomenal. Absolutamente fenomenal. Y en ese sentido, vos creés, por ejemplo, te pregunto, ¿vos te vacunaste? No, no me vacuné. No, obviamente, te pregunto por eso. No te vacunaste. ¿Te correspondería? Sí. A todos nos corresponde, pero me inscribí. Te inscribiste. Aparentemente recién descubrimos que no lo habría... Acá según Silvia, recién estoy hablando. Y aparentemente no habría hecho bien el trámite, cosa que no creo. Sí. Pero si no lo hice bien, ahora lo haría. Yo tengo una teoría, que si a Jorge le ponen la vacuna Sputnik, que es la rusa, se vuelve stalinista. Así que se tiene que cuidar un poco, porque si pasa a ser troquista, es stalinista, me parece. Es un chiste, por favor, no te enojes. No, 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 te iba a contestar con otro chiste. No creo que la Sputnik tenga un poder tan maléfico. Pero a ver, por ejemplo, a ver, les pregunto, y le pregunto a los dos. ¿Creen que, a ver, hoy el presidente de la Nación fue claro, sostuvo que no hay delito? ¿Él cree que no hay delito? Que no es delito que te saltés la fila. ¿Coincidís con eso? Completamente en contra. Totalmente en contra. Lo que ha demostrado esto que estamos viendo es que tenemos un gobierno de compadres. Si vos formás parte de toda esta coalición y algunos más, tenías derecho a vacunarte. Esta teoría de funcionarios estratégicos. Sí. Si existieran funcionarios estratégicos, no tendrían que haber echado a Ginés, que era el ministro de Salud. Bueno, ahí... No, pero voy a otra cosa más. Hoy leí que del otro lado de la grieta se han vacunado en forma en Córdoba. Por lo tanto, esto es un reparto fenomenal. Mirá, con la vacuna esta está ocurriendo lo que ocurrió con la fuga de capitales bajo Macri. Si vos querías dólares, los amigos de Macri tenían dólares antes que los demás. Y acá, si sos amigo del poder, tenés la vacuna antes que los demás. Es un escándalo. Se han vacunado chicos, jóvenes, amigos, familia. La lista es absolutamente interminable. Interminable. De parte de un gobierno que lanzó como consigna bíblica la patria es el otro, esto es una catástrofe. Silvia, ¿a los barrios humildes llegan la vacuna? Mirá, hay una situación gravísima que es que evidentemente llega a los conocidos, llega a quienes están cercanos a todo el dispositivo de vacunación. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros hace 10 días planteamos eso, que era importante que hubiera un registro donde se pudiera ser público y pudiéramos todos constatar a quienes se van vacunando. La realidad es que a partir del escándalo, de la vergüenza de lo que pasó, o que se hizo público, porque tomó estado público creo, porque llegó hasta Ginés, bueno, están apurándose a vacunar. Bueno, nosotros ahora tenemos algunas compañeras que han sido citadas para vacunarse esta semana, por ejemplo, pero bueno, creemos que tiene que ver como para tapar un poco toda esta situación. Dos noticias. Un poco la comisión de lo que vos estás hablando se va a armar ahora. Esto es una comunicación que ha llegado recientemente. Se va a crear una comisión, la va a... La crea Bisotti, el gobierno nacional, no Bisotti, que va a tener agente del UNICEF, representante del UNICEF, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Comisión Nacional de Inmunización y del Congreso de la Nación para ver cómo es la trazabilidad de las vacunas, o sea, para darle más transparencia. Pero también hay que agregar algo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires el 100% del personal médico ya está vacunado. O sea que la Argentina está yendo a un camino de vacunación, digamos, sin prisa y sin pausa y con menos transparencia la que claramente tendría que tener. Sí, mira, hoy hablando con Guillermo Moreno me dijo algo muy puntual, que es la teoría de la escasez y la necesidad. Es lo que me planteaba, lo siguiente, no sé si ustedes coinciden con esto, era que hay que preguntar y saber si Ginés y estos 10 vacunados VIP o el resto eran conscientes o en realidad piensan y sabían como dice Ernesto que la vacuna viene. Es decir, si hay 4 sanguchitos y yo me como uno y me dicen mirá que en 3 minutos vienen 2 más, lo como porque en total el otro lo van a tener porque llegan 2 minutos. O sea, si yo sé que no viene ya ahí cambia el sistema. Porque yo me estoy quedando con algo y en lugar de repartir lo poco que hay me estoy quedando con un entero. Es una teoría que se llama la teoría del agua en el desierto, si estás cerca o lejos del oasis. ¿Cuánto vale el agua en el desierto? Si estás cerca lo hace una cosa, si estás lejos lo hace vale otra. Pero ¿puedo comentar esto? Sí. Yo no estoy de acuerdo porque estamos convirtiendo las relaciones de solidaridad que debe haber en el género humano en una relación de mercado. Por favor, al contrario. Pero no, Jorge, no es una relación de mercado. No, no fue una relación de mercado porque nadie pagó. No, no, bueno. Pero explico por qué es una relación de mercado, si me permitís. Te explico por qué es una relación de poder porque en el mundo actual no es una relación de mercado, es una relación de poder, es mucho más grueso. ¿Por qué? Porque hay 10 países que tienen el 75% de las vacunas y 130 que no tienen ninguna. Entonces, no es una relación de mercado nada más porque si fuera una relación de mercado la podríamos medir por oferta y demanda. Es mucho más grave que una relación de mercado. No, no, no. Digo, para sacarlo de ese plano, de esa discusión. No, no, no. Vamos a ver, faltan sándwiches. Vos decís que vienen dos más. No, decís, a ver, somos nosotros, acá, somos con González. Esperá, te comés el que está ahí. Sí, somos seis y hay cuatro, ¿no? Sí. A mí me están diciendo en un ratito vienen dos más, o sea que los dos que se quedan sin comer, lo van a comer a sándwiches en un rato. Entonces, bueno, yo me como un entero, total, va a venir. Exacto. Ya está, está viniendo. Sí, sí, es así. Sí. Ahora, si vos me decís de antemano, no llegan, los que tenemos los cortamos y los repartimos. Pero en eso consiste todo el problema. Si llovieran vacunas como llovía maná en el desierto, qué sé yo, ya nosotros dos nos habríamos vacunado con un maná que cayó en Garay y a Sopardo. Sí, está bien, pero... El problema consiste justamente que esto es una producción nueva, involucra el conjunto de la humanidad, somos... Sí. Es una pandemia, 7.500 millones, y entonces el método en esto son los métodos tradicionales. Dos noticias. El capitalista, el que está en el poder, etcétera, y lo que corresponde a la Argentina, porque en el resto del mundo también hay. Por ejemplo, en Brasil, hay empresas que han hecho contratos privados. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero, Jorge, esa relación de poder tenés que destruirla. Está bien, pero hay dos noticias. Porque hay una crisis humanitaria. Pero hay dos noticias que en marzo van a cambiar la situación de las vacunas. La primera, que llegan casi un millón de vacunas Sinopharm, la vacuna china, contra el SARS, que es la que negoció Bisotti, y que van a llegar en las próximas 48, 72 horas. Esa es una, un millón de vacunas, es muy importante. Y otra es que hoy... Son las que dicen que van al país para los docentes. Exactamente, para los docentes y para los que queden de salud en el interior del país sin vacunar. Y eso también es importante decirlo. Hoy, el presidente Alberto Fernández se reunió en México con Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica y uno más rico del mundo, que es el que posee, el que tiene la potestad de esta famosa vacuna AstraZeneca que nos va a llegar a nosotros. Son 150 millones de dosis. El presidente dijo que iban a venir 12 millones de dosis rápidamente. O sea, 12 millones de personas que si pensamos que son doble vacunación, dosis son 6 millones de personas vacunadas. La realidad es que la Argentina en este, por decirlo, segundo trimestre es muy probable que tenga casi 5 millones de vacunados. Pero yo creo que desvía, perdóname, Juan, yo creo que se desvía el debate. Porque indudablemente creo que se van a producir cada vez más vacunas, se van a dar más vacunas, etc. Pero el debate se desvía cuando porque van a venir vacunas, entonces finalmente todo esto que ocurrió no tiene importancia. Bueno, mirá, ahí te pongo un punto, Jorge. Mañana van a venir dólares de algún lugar. Lo hablé con una de las personas involucradas en este tema. Creo que el gobierno nacional reacciona tarde, reaccionó ante la piña primero, mal, y reacciona recién hoy. Hoy sale de la pasividad a la acción. Hoy sale Alberto Fernández, primero enojado por un montón de situaciones, enojado primero por la posición de López Obrador que, estando él ahí, tendríamos en la cancha Len Rostra y lo forrea un poquito diciéndole acá nadie se saltea la fila, ya eso lo pone en una situación regional muy complicada. Y hoy sale Alberto Fernández de forma extraña a posicionarse en el carácter de atacar. Es decir, termina de defenderse y dice, bueno, ahora salimos nosotros. Salió Kicillof, salió Alberto Fernández, salieron a... Y ahí se genera una situación, ¿por qué? Vos ya echaste a Ginés y ahora le estás agradeciendo. Ya echaste a Ginés y estás diciendo que era una payasada. Sí. Entonces la situación es reaccionaste mal. El tema de que yo te doy una pregunta y se la hago a todos, pero a vos te la hago también que reflexiona mucho sobre la política. En este momento en la Argentina, ¿qué es más problemático para los 17 millones de personas que son pobres en el país? ¿Qué es más problemático? ¿El precio del asado o la vacuna? ¿El asado? ¿Comer? Acá estábamos el otro día con... Me mira, Sarabia me mira. A ver, te pregunto... ¿Sabés por qué? Yo te miro y hago ese gesto porque en realidad uno de los grandes problemas es lo que se le está diciendo a muchísimos jóvenes respecto de la política, respecto del lugar donde vos, si vos tenés poder, tus amigos se vacunan, tu familia se vacuna. Entonces, estar en la política implica poder acceder a más beneficios que a tener más obligaciones. Yo creo que eso realmente lo escuchaba Linera hablar de ese tema y me parece que realmente el gobierno ha perdido esta batalla a pesar de que ahora tenga una cuestión de ponerse en ataque. A ver, Jorge Cruz, quiero decirte algo. La palabra VIP ahora se va a referenciar de otra forma, pero no ahora, ya de antes. Vergonzoso, inescrupuloso, patético. Y yo escuchaba decirle que bien le dijo antes y Altamira no escuchó que los cargos en la justicia llegan por los acomodos políticos, no por mérito. Y los cargos en la mayoría de los lugares del Estado llegan por acomodos políticos. Ustedes son el problema. La política fue el problema que no se modificaron las leyes de los militares, no porque los militares todavía estaban... A ver, pará, Jorge, te pongo un punto. Vos nos decimos política también. No, por eso te digo. Dejame decirte esto. Entonces, esta situación de que esta vacuna se haya dado a determinadas personas pasa todos los días en toda la referencia del Estado. No es que lo inventaron los periodistas, pero eso me va a pasar tampoco. Y Altamira, si hay leyes todavía de los militares es porque los políticos no hicieron absolutamente nada en estos años en cambiarla, porque la podían cambiar. No están los militares en el Congreso. Que se vayan. Saqué la conclusión, que se vayan. Yo no me identifico con ningún político. No, 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 perdónenme. Voy a repetir lo que dijiste para dejar preocupado. Es una distinción fundamental. Nosotros en la izquierda nunca nos hemos considerado políticos en el sentido que tenemos carrera profesional parlamentaria. Nosotros venimos de la lucha y vamos a un parlamento cuando se nos vota a defender los mismos principios que la lucha. Y en el parlamento cumplimos con esos principios porque las dietas que cobramos los que pertenecemos a la izquierda no son las que paga el Congreso. Entonces, toda esta alimentación forma parte de un sistema. Juan, déjame que te diga algo que me parece muy apropiado y que, digamos, podría ser una novedad para los que nos ven. En pocos días más se va a cumplir el 150 aniversario de la toma del poder por los obreros parisinos en Francia defendiendo a su país contra los alemanes. Sí. Establecieron en la Comuna de París. ¿Qué estableció la Comuna de París? Ningún representante ni funcionario público gana más que un obrero más calificado y la representación popular es revocable. Estos son los principios. Yo te lo cambio. Nosotros defendemos estos principios históricos. Yo te lo cambio. Yo creo que hay que nivelar para arriba. Yo creo que hay que nivelar para arriba. Cuando te digo esto es, yo creo que el trabajador calificado, si el político gana bien, tiene que ganar como el político, no el político gana como el trabajador calificado, ¿me entiendo? ¿Me explico? Es tratar de nivelar para arriba. La izquierda siempre tuvo el argumento de que ganen como un docente, que la política gane como un docente. No, no, que el docente gane como un político, porque yo no creo que esté mal que el político gane bien. Estamos en el político que no hace un carajo y gana bien. Pero si nosotros hacemos esas dos cosas, estamos luchando frente a un, digamos, ¿cómo se dice? Una hoja de sueldo de un docente que parte de un básico de miseria con adicionales que atacan las jubilaciones. Estamos luchando en ese campo y después estamos luchando en los otros. Nosotros pegamos en todas las direcciones de la opresión, de la explotación y de la injusticia. En todas. Y este es un gobierno de compadres como el anterior. Está bien, pero Jorge, pero aceptame algo. Como el anterior. En la Argentina hay menos trabajadores de izquierda que veganos. La mayoría son peruanistas o un montón de cosas más. Yo no veo muchos trabajadores de izquierda. ¿Vos conocés muchos trabajadores de izquierda? Sí, sí, conozco muchísimo. Dale, che. ¿Por qué trabajadores de izquierda? No, no, no. Bueno, el otro día ellos, por ejemplo, Silvio está acá, hicieron una marcha que cubrió, así que... ¿Cuántos sindicatos de izquierda hay? No importa, hay varios sindicatos, pero el punto que estamos discutiendo acá es el siguiente. ¿Quién recibió el primer premio o quién en esta pelea del gobierno de compadres que abarca radicales, etcétera? ¿En esta pelea de qué lado nos ponemos? ¿Qué quiere escuchar la ciudadanía? Altamira, pero volvamos... La ciudadanía, por ejemplo, hay una materia... La reacción del Frente de Todos fue rápida o del gobierno nacional, de Alberto Fernández, fue rápida. Pero creo que ahora se está viendo empañada por la acción que está teniendo la política de decir, bueno, ahora tenemos que salir a atacar, no podemos dejar a la oposición con esta iniciativa. Entonces genera una situación en la cual lo que hiciste al principio de reacción rápida, de reflejo, de hiciste algo malo, te castigo, te echo, ahora lo empañás diciéndole, bueno, no está tan mal lo que hizo. O de última, vacunaron a 10 personas, nada más. Le faltó decir al gobierno, fueron 10 giles, no pasa nada. Sí, 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 tal cual. Esa es la situación que genera y que me parece que a lo que va Ernesto y lo hablaba Silvia recién, se lo preguntamos otro día acá a Papurri, a Luisito, a los chicos que están siendo de éxitos en las redes sociales que son de barrios humildes, de barrios carenciados, y le preguntamos puntualmente ¿qué tiene más miedo el barrio? ¿No poder parar la olla o contagiarse el COVID? Y fue claro, no parar la olla, no poder comer, es lo único que importa. Entonces, termina siendo esta discusión de beneficios, de privilegiados, termina siendo una discusión del microclima que incluso, digo, lamentablemente, creo yo, no va a mover nada. Pero Juan, el ejemplo queda, disculpame que te diga, no lo puedo aceptar, Juan, el asado cuesta, suponete, la tapa de narga 500 pesos el kilo. La vacuna es gratuita. Puede tener el asado y puede tener la vacuna. No tienen ni lo que es gratuito. Ahí está, mirá, hay un punto. No tienen ni lo que es gratuito. Mirá, ahí te voy a hacer un punto. Ahora vamos a ver una imagen que para mí